El Cristiano Ronaldo del Partido del Trabajo, o sea, Gerardo Fernández Noroña, nos demuestra que si la vida se pone complicada, lo que debes de hacer es sacar tu tamalito y así, tamal en mano, enfrentar valerosamente cualquier adversidad. ¿Yo también? Sí, también. Ahí está la manifestación, la toma de tribuna de parte de los panistas y la oposición. Y llega Noroña, ahí lo ven. Ajá. Tranquilo, no, déjenlo, relájense. ¿No ven que me estoy echando mi tamalito? Eso es que sí. Es que también, o sea, una cosa es la protesta, pero hay que comer. También. Hombre, te digo que esa señora siempre está mal, está mal. Es muy Noroña, ¿no? Todo está mal, está mal, está mal. A mí lo que me preocupa es que se atragan, o sea, no traen ni un atolito de arroz, algo para pasárselo, nada. ¿Tú de qué crees que le gustaría que le rellenen el tamal? No sé. ¿Loroña pedirá de dulce en su guajolota? No, no, me informan que su favorito es el de avena. ¡Ah! Es muy bueno. Es que también lo agarraron en su hora de la comida. Para los diputados la hora de la comida es de las nueve de la mañana a las seis de la tarde. También nos están informando que el diputado dijo que no era un tamal ni eran tacos. Era ensalada de lechuga con manzana. Sí. A lo que nosotros pensamos, Noroña. Esos cachetes no son de lechuga con manzana, ¿eh? A mí... Perdón, vas. Es que a mí una vez me agarraron como a Noroña. ¿Sí? Así con el tamal en la mano. ¿En la hora de la comida? No, fíjate que no. A mí una vez me pasó lo mismo, pero era la hora feliz del Badabín. Del Badabín. Sí. Y del Clóset. Era el Calígula, no, no. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.